¿Sabes algo? Haga lo que hagan, no importa donde estés Se te acabo solamente pensando en él Veinticuatro horas tiene el día, no me puedo concentrar Y las diez no enteras pensando dónde estará Es momento de ponerse a trabajar Pero en mi cabeza solo en él puedo pensar Es el trabajo duro, duro, duro para llegar hasta aquí Ahora ese tío me conquista sin sufrir Haga lo que hagan, no le estoy pensando Sigo teniendo dudas, no puedo avanzarlo No sé, no sé, no te puede estar pensando en él Nada puedo hacer salvo sentir que quien se ha quedado ya dentro de mí Y darle a vueltas se fue lo de ti Que se le, 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 se le Intentaré solo una vez sacarle de mi corazón Miro al mar y espero que borre mi obsesión Un día como hoy valdría un poco de tiempo en paz Para decidir qué debo hacer al final En bobada veo las horas y ni venir Cuando me entre ellas de pronto le veo salir Como si supiera que yo iba a estar aquí Pues un sueño realmente viene hacia mí Sale, sale, ya no puedo ir Nada a mi alrededor ahora puedo sentir No escapará una oportunidad así De pronto he hecho correr, no sé a dónde ir Tanto darle vueltas ya me decidí Yo te adviento ahora detrás de él Hago lo que ahora estoy pensando Aunque al mismo tiempo pueda estar dudando No sé en qué voy a estar pensando él Nada puedo hacer salvo sentir Que quien se ha quedado ya dentro de mí Y en darle vueltas te puedo decir Que se le, 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 se le ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!